¿Qué pasa? ¿Qué pasa, petite? No tengo un huevo rosa Lo blanco está un poco griego ¿Qué es tu? ¿Y eso de qué es? ¿Qué pasa, lo de Sevilla y Rubina, de Teatro? ¿Y Terizia? ¿Qué es eso? Que están un poco probados ¿Qué tiene? Lo que tiene es Fidermaybe Lo que tienen muchísimo de nits Lo que surten es de satisfacción, también lo varen fijar en la jugadora Pero pesaba 5 kilos, pero lo varen fijar porque tenía eso, y Terizia Lo tienen muchos, y después a veces son focos Pero ahí lo tiene bien, pero lo tienen pocas cosas